de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía. Hasta ahora ingresamos a la triple W noticias barquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente que reseña José Guerra, 80% de la población no respalda la Asamblea Nacional Constituyente. El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, indicó que la solución a la actual situación pasa si el gobierno cumple con el cronograma electoral, destacando que el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente no cuenta con el respaldo de 80% de la población. En este sentido, dijo que el país en el país no es viable en las condiciones en las que se está planteando, por lo que exhortó al gobierno a permitir que el pueblo se exprese a través de una consulta popular. Guerra rechazó que el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, convocado por el presidente Nicolás Maduro, porque a su juicio no cuenta con el respaldo de 80% de la población. A esta hora, pues, nosotros vamos a avanzar con más información. Y es que la politóloga, la Elimar Narváez, analizó la efectividad y resultados de las movilizaciones opositoras. A juicio, la mesa de la Unidad Democrática debe mantener la presión de calle, pero con una propuesta de país que garantice soluciones a los problemas que viven los venezolanos. Bueno, la lectura que debemos darle a las movilizaciones de calle es, en primera instancia, que hay como una aparente efectividad en lo que tiene que ver con la agenda operativa que tiene la mesa de la unidad. Y eso básicamente obedece al poder de convocatoria, que pareciera que todavía sigue siendo un elemento de cohesión, que, por supuesto, le daría un punto a favor en cuanto a lo que debe ser la convergencia. Pero si nos vamos a la efectividad real, que tiene que ver con la convocatoria, el mensaje y el efecto del mensaje, pues no se ha logrado nada. ¿Por qué no se ha logrado nada? Porque las movilizaciones han tenido como visión, en primera instancia, que se dé el cronograma electoral. No se ha dado el cronograma electoral. Se ha hablado de elecciones regionales, no se han dado las elecciones regionales. Se planteó en su momento que las movilizaciones tendrían como objeto el que se hicieran unas elecciones generales, no se han hecho las elecciones generales. Entonces, si nos vamos al efecto de la convocatoria desde la variable mensaje, no hay. Pero si nos vamos al efecto de la convocatoria vista como la movilización, entonces tenemos que darle un punto a favor en cuanto a la agenda operativa, más no política, que maneja la mesa de la unidad, como bloque y como músculo que convoca. Porque no podemos decir que todo el que va a la convocatoria pertenece a la MUT y que todas las acciones de calle son imputables a la MUT. A tu juicio, ¿qué debería hacer la oposición en este caso? ¿Seguir en las calles a pesar de no lograr sus exigencias? Como bien lo manifestaba, las elecciones generales. Debe seguir por lo siguiente, en todo sistema político y en todo estado es necesario que la presión de calle sirva como referencia para llamar la atención del gobierno. No podemos desestimar que el gobierno no está reaccionando, debe haber una reacción. ¿Y cómo leemos la reacción del gobierno ante esa movilización? La mayor represión que hay. ¿Dónde debería venir quizás el punto de lanza? Buscar ese punto de inflexión. Debe haber un punto de inflexión dentro del sistema. Y ese punto de inflexión viene dado por generar el cambio. Ahora, ¿cómo generamos el cambio? Lo importante creo que sería seguir llevando de la mano una agenda operativa, pero con una agenda política. Y esa agenda política no la estamos viendo. Es decir, si mañana se convocan las elecciones, chévere, vas a presentar tus candidatos, pero ¿qué vamos a ver como venezolanos? ¿La situación real en cuanto al diseño de políticas públicas, planificación, administración de recursos la estamos viendo? No. Aquí lo que se está planteando es una acción inmediata. Una acción inmediata que no está resolviendo la situación país. Bien, y en otras informaciones en materia nacional, un incendio provocado por personas aún no identificadas en la madrugada de este domingo dejó totalmente destruido el almacén general de medicinas del estado Bolívar, ubicado en el complejo hospitalario universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. Todo lo que envía el gobierno nacional a los estados, en el caso del estado Bolívar, llega a ese sitio. Todo. Porque los medicamentos que recibimos de salud pública, todo viene desde el Ministerio de Salud. Enviado por el gobierno nacional, además con un sacrificio gigantesco para poder suplir todos los centros de salud en un país donde se ha logrado avanzar tanto en materia de salud pública, en materia de gratuidad de la salud para atender a nuestro pueblo en la mayor medida posible. Bueno, eso, esos insumos, eso fue incendiado el día de hoy. Bien, a esto ahora nos corresponde hacer una pausa. En breve más información, manténgase en sintonía. Gracias. Gracias.